Y todos los pueblos nos estaban esperando allí y llegamos acá en La Raya. Ellos están aquí, de África. Mama Mariam Dumbia Coit, presidenta de la Red de Mujeres Africana. Ella es presidenta de la Red de Mujeres Africana y está con nosotros aquí. Gracias, Mama Mariam. Y revolucionario, también está de Polonia, Pajor Ikonovic, de Polonia, líder de la nueva izquierda polaca. Polonia, Polonia, oye, Pajor, si tú quieres. Pedro, bueno, Pedro, ¿qué le quieres tú decir a este pueblo aquí? A ver, Pedro. Yo quisiera traer un mensaje de un país que tuvo un día un socialismo y lo echó a perder. Lo echó a perder por el mecanismo de la deuda externa, por el mecanismo del programa de ajuste. Pero yo también he traído una letra del último territorio socialista del antiguo URSS, de Transnistria. De un país industrializado que está defendiendo su independencia, que está tratando de ser reconocido por todo el mundo, pero que no privatizó, que no vendió y que no se vendió. Y por eso en ese país no lo reconoce nadie. Como no quiere reconocer la construcción del socialismo en Venezuela, no quiere reconocer la defensa del socialismo antiguo URSS. Y este es esto. Ahí hay ingenieros. Yo he escuchado que hay problemas con taladros. Y no se trata más de comprar. Ellos pueden venir como maestros cubanos, como médicos cubanos, ingenieros rastitianos, de los mejores ingenieros soviéticos. Pueden venir con la experiencia industrial y producir taladros, fábricas de taladros aquí, para independizar este país, para que no se rían y no se burlen los burgueses, de que los venezolanos no saben aumentar la producción del petróleo cuando el precio está a toque. Gracias, Pedro. Pedro, yo recibí tu carta, ahí la tengo. Vamos a analizarla. ¿Y la respuesta, comandante? Sí. No, tengo que leerla. Pero, además, yo te voy a pedir a Ricardo Larcón que convencen ustedes para que con Cuba hagamos una evaluación y un trabajo permanente allí. Gracias, hermano. Gracias. La Unión Soviética, bueno, se acabó. Pero no se acabó el avance tecnológico y científico de aquellos pueblos. Lo hemos visto con estos ojos. Lo hemos visto. Y está por todas esas grandes regiones. Avance tecnológico impresionante. Hay que conocer esos pueblos, esas regiones, ese avance. Y unirnos a Eurasia, África. Norteamérica también. Está nuestro amigo de Canadá. ¿Dónde está nuestro amigo? Ahí está también, de Canadá, Marcel Brutthom, senador de Canadá. ¿Tú quieres conversar un poco con nuestra compañera, Marcel? ¿Qué le quieres decir tú a ellos allá que se han juramentado? ¿Qué tú les dirías? A ver. Él va a hablar en francés. ¿Marcel? Marcel. Ah. ¡Viva! 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 ¡Viva!